A pesar de que no hay mucha difusión todavía, la gente a medida que viene es la misma que hace la propaganda. Pero muchísima gente. En 15 días hábiles que hemos trabajado desde el mes de noviembre, 2.350 personas han ingresado a esto por los distintos trámites. Ustedes ya saben que acá, aparte de la sede de gobierno, hay 7 reparticiones en las cuales brinden el beneficio de no ir a otro lugar y estar concentrado en el mismo lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos 7 reparticiones, Caja de Jubilación, Ministerio de Trabajo, Córdoba Joven, Boleto Educativo, Reconocimiento Médico, Inspección de Personas Jurídicas y APROS. Son instituciones que bastante tienen mucha gente. Mucho más APROS que son una de las que parten de la necesidad de deporte de salud. Pero muy bien, mucha gente. Mucha gente ha venido y creo que tiene posibilidad de ser mayor cantidad de gente. Se trabaja mucho con la Junta Médica, que se te hace a los actos físicos y las convocatorias, las expedientes, sería la Junta Médica o los prenatales, las consulta varias. En APROS, el tema de afiliación, información sobre la cobertura de medicamentos, los plan materno infantil, el listado de prestadores, el cobro de plus, que son los reclamos que mucho más hacen la gente. En el boleto educativo, que justamente ya finalizamos, pero continúan, van a estar preparando todo para el año que viene. Es la recarga de tarjeta, la impresión de formularios, el alta de boleto, la renovación mensual y los pedidos de información para los distintos lugares de los centros educativos. La caja de jubilación, que ahora está actualmente trabajando acá, son los certificados de aporte, inicio de jubilaciones y pensiones, asuntos legales, prestaciones, las consultas tales como el día de cobro, los importes, la cantidad, el reconocimiento del servicio, propiamente dicho. Pero aparte, acá funciona el SWAC, que quiere decir que se puede dar ingreso a toda nota, a todo expediente, a toda solicitud de los distintos ministerios de la provincia de Córdoba. Por aquí. Por aquí. Se le da un sticker, que con ese sticker, al darle ingreso, eso tiene usted, cada persona puede seguirlo por internet en su casa. No necesita moverse de su casa. Y eso, una vez que se ingresa la nota, tiene siete días que ya tienen la respuesta. Y no necesitan viajar a Córdoba, nada. Todo se puede dar por ingreso de mesa de entrada. Todo se hace acá, no tiene que salir de otro lado, se centraliza en un solo lugar y no tiene que estar andando por un lado o por el otro. Si va la prueba, acá ya está todo ubicado acá. Y lo fundamental que también, algunos muchos no conocen, pero pueden acercarse, poder llegar a hacer nota de pedido, de subsidio, reclamos, queja, todo lo que el ciudadano, esta es la función, es que el ciudadano sea bien atendido.